Va a haber cuatro equipos, dos equipos se van a poner en este campo y otros dos equipos se van a poner en el otro. El objetivo es que con el balón, hay dos balones puestos, con el balón lleguéis a ponerlo en el suelo en el área de grita del campo contrario. Entonces, importante, los pases son siempre para atrás, no se pueden dar pases hacia adelante. Y el objetivo del otro equipo, como en el rugby normalmente se placa, aquí vais a llevar un peto colgado en el pantalón, si os quitan el rugby os quitan una vida. A la tercera vida que os quitan se cambia la posesión. ¿Dudas? ¿Eh? No. O sea, quiere decir, solamente se puede quitar el peto a la persona que dice el balón. Solo, si yo voy con el balón y me quitan el peto, tengo que ir al sitio en el que me quitan el peto y volver a empezar. En ese momento, el equipo de defensa está a siete metros para que se pueda realizar la jugada otra vez. Si el balón es... Eh, se cambia la posesión. ¿Vale? Pero la forma para tener el balón de nuevo es quitar el peto, cortar un pase o cuando se cae el suelo se lo coge el otro equipo. Pero si se cae el suelo en sí el balón, no es cambiar la posesión. ¿Sí? Vale, el partido va a durar cinco minutos y el segundo partido lo vamos a realizar de esquina a esquina. ¿Vale? Cruzado. Entonces voy a decir los equipos y conforme diga el equipo os vais. Los azul y rojo aquí, que es Capitán América y Thor. Y luego, Hull y Iron Manai. Conforme diga vuestro nombre, cogeis un peto y os vais a vuestro sitio. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? Nada. Vale. Manu, equipo azul, Capitán América, a esa esquina. Carlos García, Jorge, Mari Carmen, Lourdes, Carlos Manzano y Pablo Prieto, que no ha venido. Vale. Equipo rojo. Carlos, ven aquí. Equipo rojo. Jonathan. El formulario es el que no lo ha hecho. María García. Cogeis un peto y pon Dani. Pero si te envía. ¿Pedro? ¿Qué te lo estoy diciendo? ¿Dani? ¿Dani? Álvaro, por el que no está. Y Álvaro. Álvaro. Vale. Equipo full, vai. Fernando, Adri, Cofete y Vais. Rojo, Gabi, Andy, María Hidalgo y Daniel Aguilera. Último equipo. A ver si estáis todos. Alberto Cueto, Jorge Ortega, Rafa, Clara, Álvaro, Alberto Morales y Alberto Tiscar. ¿Qué te lo estoy diciendo? ¿Triscar? Oye, Marta, aquí no me has dicho. ¿Eh? ¿Tú eres árbitro? ¿Te ha quedado claro? Ya no sé. ¿En el que no va a ir? Sí, sí. Mira, en la casa me dicen. Chicos, el nuestro albanzarón. Bacana, manita, bacana. Bacana, manita, manita. Bacana, manita, manita. Alberto No tiene No, no hay cuánto luego Si no te va a dar ¿Puedes poner la descripción? ¿Puedes poner la descripción? Vale, es importante Miguel María García Tú eres mi clara ¿Puedes jugar o no? Si no juegas, te vas a ir y te vas a ir Chicos, vale El partido de la gente Cuando pides Cuando pides Mira, me he cantado otra cosa Vale Cuando pides Los pasos hacia vuestro campo No podéis ver nada de adelante Espero que no haya ninguna duda Ordena la oración Lo que tenemos en el mago A partir del mago Díaido de zairei 1, 2, 3 2, 3, 3, 2 Oro Dos Dos Uno Dos Dos Se ordena mi plegaria. Aplausos. 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 ¡Chicos! ¡Chicos! ¡María, ayúdame, fuerza! ¡Cierra el área! ¡Eso, la negra! ¡Vale! ¡Vale! ¡Chicos, grande! ¡Ya! Esta esquina contra esta esquina y esta contra esta ¡Vale! Estos dos equipos, el balón en adelante y estos dos, este balón ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo has medido o lo has medido? ¿Listos? ¡Bien! ¡Bien! ¿Listos? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!